Señor Herrera, ¿qué valoración hace del escrito impulsado por el consejero de Sanidad defendiendo su gestión? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Si su señoría se refiere al único escrito que yo conozco y que todos los ciudadanos conocen del consejero, el artículo publicado en el Norte de Castilla, el 19.01.2018, titulado, seguramente bajo su influjo, Sanidad y posverdad, lo suscribo de la Cruz a la Raya. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Señor Herrera, como usted no se entera absolutamente de nada, no se entera de que me refiero al escrito que impulsó el consejero de Sanidad defendiendo su gestión. Su respuesta me parece bastante inadmisible, pero de ella puedo extraer una conclusión. Y es que pareciera que los políticamente finados, como es usted y el consejero de Sanidad, ya no entienden lo que es la vergüenza ni la dignidad. Mazurca, parados muertos. Es precisamente esa ausencia de decoro del consejero de Sanidad la que hace que todavía a día de hoy no haya presentado su dimisión, cuando es juntamente con usted el máximo responsable del deterioro que está sufriendo la sanidad pública en esta comunidad, de los recortes y de las sangrantes privatizaciones que están perpetrando a marcha martillo, de las interminables listas de espera, de la desigualdad en el acceso a la sanidad pública que sufren nuestros paisanos y paisanas dependiendo del lugar en el que residan y también de la precariedad en la que viven muchos profesionales sanitarios hasta el punto, y esto es un hecho gravísimo, que el Tribunal Superior de Justicia ha condenado a la Junta que usted todavía preside por doble fraude en la contratación de médicos y profesionales de enfermería interinos. Es decir, no solamente Podemos, sino también los tribunales de justicia, la justicia le saca los colores y pone en solfa su gestión. Y es que, señor presidente, por más que usted quiera negar la mayor, ustedes están deteriorando y cargándose la sanidad pública de esta comunidad. Y yo aquí, en este punto, quería hacer una aloa y quería hacer un reconocimiento expreso a los profesionales sanitarios que, a pesar de todos los pesares, a pesar de su calamitosa gestión, están manteniendo a flote la sanidad pública en esta comunidad. Decía que la carencia de decoro del consejero le lleva a no dimitir y su ausencia de rubor le lleva a mantenerle en el puesto. Usted persiste en esa actitud del sosteneya y no mendalla que, lamentablemente, se está convirtiendo en su nefanda sello de identidad. Usted y el consejero de Sanidad, dos hombres y un destino que parece que se creen que están más allá del bien y del mal. Solamente eso justifica que el señor consejero de Sanidad, viendo la que se le venía encima y temiendo esa convocatoria de las plataformas en defensa de la sanidad pública, de la que dimanó la manifestación ciudadana más multitudinaria de la historia reciente de Castilla y León en contra de los recortes, privatizaciones y gestión de la consejería de Sanidad, decida, en un alarde de la soledad del corredor de fondo, decida, no teniendo a nadie que le escriba, autoescribirse y autoradactarse él mismo un escrito en defensa de su gestión. Escrito que, además, distribuye para que lo difundan los jefes de unidad y jefes de sección. Es decir, difunde ese escrito que él mismo hace entre el personal de libre designación, ergo entre personal que está nombrado a dedo y que depende directamente del consejero de Sanidad. En un ejemplo de rostro pétreo sin parangón, una actitud surrealista y esperpéntica que hubiese hecho la delectación del mismísimo Valle Inclán. Pero, este aquí que cuando parecía que no podían caer más bajo y que el consejero ya había llegado al sumum de la desvergüenza, ayer nos encontramos con que la Junta de Castilla y León recicla ese escrito del propio consejero de Sanidad e intenta colarlo de forma burda como si fuese una carta de apoyo del hospital de Segovia, sin ningún tipo de firma ni ningún tipo de membrete. Usted hoy debería cesar no solamente al consejero de Sanidad, sino al autor de este burdo montaje. Porque, mire, este escrito es una ofensa a la ciudadanía en general. Este escrito es una falta de respeto, en primer lugar, al 42% de los profesionales sanitarios que de verdad quieren a la sanidad pública en Castilla y León, que se van a jubilar en los próximos cinco años y que están preocupados porque a día de hoy no saben cómo se les va a sustituir. Este escrito es un golpe a los profesionales sanitarios que están haciendo su labor en condiciones de extrema carga de trabajo. Este escrito es un mazazo a los profesionales sanitarios que están contratados por meses, por semanas, por días e incluso por horas. Este escrito es un jarro de agua fría para aquellos profesionales sanitarios que sufren en sus carnes las incesantes caídas del sistema Medora. Este escrito es un agravio para los 137.162 pacientes que están esperando la consulta de especialidades, dato que ha subido este año un 15% más que el año anterior, usted acaba de mentir de forma flagrante. Este escrito es un afrenta para los 19.279 personas que están esperando una prueba diagnóstica, un incremento del 42% en el último año, usted acaba de mentir de forma flagrante. Este escrito es una humillación para aquellos pacientes que intentan acceder al servicio de pediatría en el medio rural y que no pueden hacerlo porque no hay pediatras suficientes en el medio rural. Y este escrito es directamente un insulto para los enfermos y pacientes de cáncer, del Bierzo, de Palencia, de Segovia, de Soria y de Ávila, que tienen que recorrer cientos de kilómetros todas las semanas para tratarse en condiciones muy lamentables porque la Junta de Castilla y León no dedica dinero a construir aceleradores guiñales en sus provincias. Eso sí, para los enfermos de cáncer no hay dinero, pero si hay dinero para derrochar casi 100 millones de euros en la faraónica ciudad del medioambiente, que no sirve para nada, y también para destinar 83 millones de euros en los últimos seis años a la publicidad institucional para dar autobombo a la labor de la Junta. Es verdaderamente vergonzoso. Usted hoy debería haber cesado al consejero de Sanidad porque es muy triste que a nosotros nos duela la sanidad y a ustedes únicamente les duela perder la poltrona. Nosotros seguiremos defendiendo la sanidad pública en estas cortes, en las calles, con las plataformas en defensa de la sanidad y con los profesionales, y diciendo alto y claro que la sanidad no es un derecho. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Le reitero, lo que conozco es un escrito, como lo conocen todos los ciudadanos, un artículo publicado por mi consejero, Sanidad y posverdad. A usted le interesa mucho más la segunda parte de la oración en la que con carácter muy equilibrado argumenta los datos objetivos que marcan algunas de las fortalezas y también algunas de las debilidades de nuestra sanidad. Fíjese si es equilibrado que ese artículo finaliza de la siguiente manera y por eso yo le he dicho a su señoría que lo suscribo. Reafirma el compromiso de la Junta con el sistema sanitario público como prioridad política y presupuestaria. Usted no lo apoyó, pero eso se ha votado aquí en el último pleno. Compromiso con los pacientes y los profesionales cuyas demandas y aspiraciones tenemos que atender, reconociendo nuestras propias insuficiencias y errores, pero manifestando nuestro orgullo por la sanidad que tenemos y, entre todo, debemos prestigiar. Lo que conozco también, y ha hecho caso omiso su señoría, son los comunicados que estos días están haciendo públicas algunas juntas técnico-asistenciales de varios hospitales públicos de la comunidad. Y la que ha hecho también el propio Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León. Ya sé que para usted estas son instituciones pañaguadas, ya sé que para usted todo esto es incierto y todo esto es mentira, pero mire, en esos comunicados no se contiene ninguna LOA a la consejería. Lo que sí se establece y se habla de cosas que creo que tienen sensatez y que podemos compartir. El compromiso con la sanidad pública, la voluntad de servicio público y el esfuerzo que los profesionales han hecho durante la crisis. Los niveles de calidad alcanzados por el sistema con sus problemas e insuficiencias, pero también con muchas experiencias de éxito. La reclamación de realismo a quienes hacemos declaraciones públicas y el deseo de separar lo más posible la sanidad de este rifi grafe preelectoral. Pero a usted le pasa en esto, ya lo hemos conocido, lo que le ocurre con tantos informes y estadísticas en las que la comunidad de Castilla y León sale bien parada, que no le interesan y como no le gusta lo que dicen, simplemente los descalifica y los ignora. Mire, señor Fernández, yo le invito a que lea esos escritos con detenimiento, a que se empape de ellos, a que vea razones y sin razones. Yo le invito a que se acerque a la experiencia suya, sí, suya, de gobierno en Castilla-La Mancha y que compare los datos reales de la sanidad pública en esa comunidad autónoma de los que ustedes son ya responsables porque ustedes ya no están en el limbo de la virginidad de la gestión y que compare las listas de espera o que compare los porcentajes de privatización o que compare cómo allí también se acude a la concertación público-privada o que compare la valoración que los ciudadanos hacen de esa sanidad. Mire, usted debería saber, y yo creo que usted algo ha aportado, que su partido en el ámbito nacional ha defendido una serie de prioridades muy recientemente que llaman las cuentas para un nuevo país. Han propuesto en concreto que en España se dedique al sistema sanitario público el 6,8% del PIB. Y mire qué curioso, de acuerdo con los últimos datos cerrados del PIB y gasto sanitario, año 2015 en Castilla y León destinamos ese año a sanidad el 6,7% del PIB. Esto es a una sola décima de su propuesta frente a una media nacional del 5,7%. Gracias por recogerlo en aquel documento. Me reía yo, sonreía, hoy se puede seguir en los digitales en este momento, los elogios que su formación ha realizado en el día de hoy a una guía del Ayuntamiento de Zaragoza que equipara medicamentos y drogas, por ejemplo, el paracetamol y la cocaína. Y yo digo que esta es una gran aportación a la sanidad, y a la sanidad de calidad, y a la sanidad pública, casi como las dos grandes aportaciones que su señoría ha hecho en este debate a lo largo de las pasadas semanas. Porque la primera ha sido confundir las necesidades del sistema de salud con las necesidades del sistema urinario del señor consejero. Y la segunda ha sido la de apostar no sé cuántas cervezas con los periodistas acerca de la continuidad de no sé qué responsable político. Señor Fernández, las cervezas hay que tomarlas después de ganar la apuesta. Y en cualquiera de los casos también le recomiendo, porque está en la cartera farmacológica del SACIL, tomar un poquito del SACIL de vez en cuando. Muchas gracias.